Música Muy buenas, comunidad de YouTube, aquí Arcos en el micrófono de tenemos un nuevo video, estamos con Mark Cáceres Un conocido del canal, ya muchos lo conocen por todos los desprofiles que ha tenido ¿Qué estuvo jugando esta vez señor? Mermaid ¿Y qué puesto quedó en la YC es? Salí en top 8 ¿Contra quién perdió? Contra el negro Thor El campeón conmigo, muy bien ¿Su impresión del deck? El deck está estable, tuve el factor suerte, me corrió bien, le adapté al meta y me funcionó Ya, vamos con el deck profile Yo doble megalo Ya Triple ¿No el Spikes? ¿Por qué no traes Spikes? Porque estoy jugando una Tech que es para sacar siempre el Dueler, hago Turbo Dueler Pero decidí dos no porque tres pensé que se me pudieran echar a ti Ya Eh, el Tardio Ya El Linde ¿Una sola? Una sola Ya Y el Linde ¿Por qué la vende también a uno? Porque robarla es mala Ya Por eso ¿No quieres que disminuyó la mayor cantidad de manos malas? Sí, disminuyó más cantidad de no brequear Ya Lo que me pasó en el top 8 es que brinqueé Horrible Partí mal, subsegundo, partí mal y la más que es Ahora lo entrante Ya Triple Princeso, el motor del mazo El mejor Gracias a esto Esta maravilla está jugándose Se está, no se ocupa mucho pero es una carta muy buena Te hace un dos por uno, te deja tres, cuatro monos en el campo Ya Fácil y te deja cinco cartas en manos Ya Buenísimo Ya Cuando triple Ya Por el tema de De Monarca A Monarca saco los bichos, entro con la TK Saco el campo, entro con la TK Bueno Los dos máximas Ya Lo encontré seguro para matar los bichos o las trampas poco abajo y entrar con la TK o controlar Ya Doble Dragon, una maravilla Gracias a Lucha Guayo que me regaló la segunda Se rajó, bueno la primera también me la regaló él Yo no tengo nada que decir Mouni Glacia Muy importante Y Diva Para la Dantean Fue hermosa De todas las rondas la habré jugado 15 veces La suerte es el mejor mazo Huntrax Triple Maxi El formato de la ameritada La ameritada, sí o sí Doble cajú de agua Como el tema de Cosmo Cosmo es mi peor macho El que más me cuesta Se puede buscar No, no jugo con nada Si no lo robó Es agua Familiarlo Y jugué eso que es una TK ¿Por qué el Aqua Spirit? Juego Aqua Spirit para partir con Dweller Es muy fácil Descartar el trabajo Descarto eso por efecto Renazco eso Agua efecto Remuevo Entro Special Tengo Dweller Gratis En el primero O terminar O terminar Con Spike Y lo mismo Entraba eso Eso Y Dweller Era partir con Dweller Sobre todo contra mucho Yo sabía que había mucho VAPK Así que Era una clave Una clave Magias Juego ¿Tú lo ameritabas? No creo que tanto De verdad no creo que tanto Ya El Out para Hechizos Para cargar los hechizos Y se busca con Megalo La Instant Fusion No quise jugar No quise correr Porque me enfoque En el Aqua Spirit Aqua Spirit Fue mi carta Para sacar Dweller Todo el rato One for One Y el Maxi ¿El Maxi? El Regegui Osea el Maxi y el Regegui Nada que decir de la ley hechizo ¿Verdad? No la ley hechizo no Está bien Y jugué algo distinto Que igual quería más Out Contra más El... El Fiel Escobre Dos Strike Warming Y un Bottomless Un Bottomless ¿Ya? ¿Qué piensas de la Strike Que es como la carta del formato? Eh... No Strike Contra Monarca Malísimo Te encadenan el efecto del Mono De Teus De cualquiera Te activan el efecto de la magia Y Strike pasa en banda Se pierde Pero... Cagué a Ether de la mano Cuando activaron el efecto La Miguel Me tiraron un Maxi En una para 0 de Kat Tenía... Parto con D.Va Me tiran Maxi Tiro eso Y... Ya Ya Y eso es lo que... Del... Minetech ¿Poco 40? 40 ajusta 40 ajusta 40 ajusta Esta es demasiado estable Ya ¿Cuál es el Strike? El Extra Deck Pro... Strike chula Ya Omega Ya Esa mierda... Esa mierda que no se como se llama Meteoro Meteoro HTS Broken Me sirvió mucho Contra... Contra todo... Cosmo pegó remuevo Eh... Dante pegó remuevo Beatriz pegó remuevo Ya Fue... Simplemente... Si puede ser... Y... Taxmover Taxmover Gracias a esta maravilla Hice trichula Unas 5 o 6 veces fáciles todo el día Ya Vos con el... Lo Exit No... Y el... De la sopita Perdón Fuego Gallo Bigay Madice Y Dracozak Con Dracozak Sacai los dos tokens Sacai los dos tokens Sacai los dos tokens Por eso... Dos tokens Hice el campo de trichula Con el Glaciar y... Sigo ahí y termina el tuve lobo Si... Eso se fue para turno Me enfoqué... Tu tenia el auto para turno Y dije... Lo mejor que voy a hacer es tener un 3 de 2 Y pegar y pegar y... 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 ¿Yo quiero bailar? Buenísimo Buenísimo Monstreos No hay que decir Y eso me arrepiento No hay que lo jugó nunca lo tiré Cuida de Puesto No... Tu coja de un puesto además Es pero tú Es pero importante que es tú Es lo que viene mi servicio No hay que decirle Trae el gremas del Caster Eh... Es solamente el Caster lo sacaría Lo demás está todavía Llevo con el side deck Y... Side deck Um... Tripleィvol... Para evitar Aeroteca Regreso de Aeroteca Eh... Le tenia a mío a Cosmo Es como de mi match mas dificil Y con eso lo podrás hacer Triple flying si Me apk Triple system down Que por eso triple gorse Es gorse, me dejan el chancho mono grande Todo el combo Entro con system down y yo te ca Aparte que juego triple turn twister igual lo saca Igual la hacia Rowe contra Machi, Breaker Chime Boone Que hubo Hubo en mala pero hubo Y Lowe House contra Monarca Mascaras No mascaras, nada que decir La mejor trampa Si, me dio varios duelos Pero mi mejor carta Todo el dia Fueron esas Algo que decir de Sidek No, el Sidek esta estable No tiene manos muertas Todo esta bien Saludos obviamente Yo creo que ya sabemos alguno de los saludos Como siempre gracias a mi tildechon Que siempre son los que me apoyan A mi madre que es lo mas sagrado que tengo A una amiga que tambien esta conmigo Que ya sabe quien es Y nada feliz Seguir Seguir así Y para arriba Bueno eso ha sido todo Recuerden que se suscribese al video Denle un saludo a Vicero Eso ha sido todo Adios 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 Adios